Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Yo ya compusito, ya se va alargando la temporada del fresco de a poquito. Mirá el fondo que metí, eh. Ojo, eh. Medio old school. Pero bueno, también viene un poco la mano por ahí hoy. Hackers old school. Estuve haciendo un poco de limpieza. Vieron que estos días de cuarentena uno ya medio no sabe qué hacer, ¿no? Y se pone a limpiar, a revolver cosas viejas. Y miren esto que apareció. Una PC Users del 98 creo que es. No pude encontrar exactamente donde dice el año. Valía, la número 84. Valía 4,90. Y la guardo, obviamente, especialmente esta. Tengo un par guardadas de PC Users, pero guardo especialmente esta edición porque... Hackers. Yo todavía ni siquiera sabía muy bien lo que era. Apenas creo que había visto la película de Hackers, que creo que más o menos de esa época. Y cuando vi esto y leí el contenido de esta revista, mi cabeza dijo... Me explotó la cabeza. ¿Alguien se acuerda de... No sé si de este número particular, pero me imagino que muchos de ustedes eran seguidores de la PC Users, ¿no? Por ejemplo, nada, les quiero mostrar algunas cosas que fui viendo que son increíbles. Bueno, habla de términos de crackers, hackers, todos esos términos que había antes que... Nada, que quedaron un poco en el recuerdo, ¿no? Pero... Vendían programas, miren los programas que se auspiciaban. Miren, ¿a dónde está la cámara ahí? Programas para PC, hardware, 5 pesos. Y elegí... Y te venía el disquet. Y elegí uno gratis cada 3 de su compra. Muy bueno. Hackers. ¿Qué nota que se mandaron acá, papá? La verdad que me volvió la cabeza. Y te diría que fue uno de los grandes puntapiés de que yo hoy esté acá, hablando con ustedes. Básicamente. Miren, hackers famosos. A ver si reconocen alguno. Mirá. Dennis Ritchie. Richard Stallman. Capitán Crunch. ¿Eh? Cuando leí la historia de este tipo, no lo podía creer que con el silbatito 2600, podía hacer llamaditas de teléfono gratis con la Blue Box que inventó. Fantástico, la verdad que... Entre esta revista, la película Hackers y la película Los Piratas de Silicon Valley, creo que esos fueron mis cimientos como... Como lo que soy hoy, lo que llegué a ser, o lo que soy y lo que aspiro a ser. Me fueron todo una época fantástica. Mirá. Acá hay una colección de nombres y de historias. Bueno, Mitnick, ¿no? Nombran a un hacker argentino, acá, miren, Julio César Ardita, ¿eh? Conocido Ardita. Y muestran varios otros y cuentan las historias de cada uno, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo ahora uno, mejor dicho, me acuerdo patente la historia de uno, no sé si está acá a mano. Bueno, esta, esta es buenísima, a ver. Yo, no sé si la conocen, no sé si será muy conocida la anécdota. El tipo es Kevin Paulson. Apodo Dark Dante. Razón de su fama. En 1990, interceptó todas las líneas telefónicas que se dirigían a la estación de radio de Los Ángeles para asegurarse de que el suyo fuera el llamado número 102. De esta manera ganó un Porsche 944 en un concurso organizado por la radio. Fue declarado culpable por el FBI por ingresarle ilegalmente justamente al sistema del FBI. Y, nada, el tipo andaba con su Porsche ganado y ya después tenía que andar haciendo el lío, ¿no? Con el FBI. Pero no, estas historias, increíble, loco. ¿Qué más? Claro, miren, la película Hackers ya estaba. Acá de hecho la nombran. ¿De qué año? 95 la película Hackers. Bueno, claro, es bastante contemporánea esta revista. Muy bueno. Habla sobre algunos virus también. Perdón, ¿no? Un poco de nostalgia. De lunes por la noche. De lunes de cuarentena por la noche. No, no, y además hay cada oferta, que no lo podés creer. Yo tenía acá en vista una. A ver. Creo que la tengo acá, así, marcada. Mirá. Esa es la cabeza de mi gata, que se está asomando del otro lado de la compra. Mirá esta oferta. 800 pesos. 800 pesos argentinos. Y mirá la computadora. Una Pentium. Intel Pentium 166 MHz. Y traía 16 megas de RAM. ¿Qué más traía? Un floppy 3.5 de 1.44 megas. Un monitor de 14 y un disco rígido de 1.7 gigas. Viejo, ¿para qué querés tanta capacidad? Qué increíble. Nada. Cosas que uno va encontrando. Y va atesorando por ahí. ¿Guardan ustedes cosas de este estilo? Yo lo que tiré sí fueron disquets y CDs y esas cosas, sí. Pero estas revistas las conservo. Son geniales. No, 1.7 gigas. O sea, 1.7 gigas. O sea, es como locura. Bueno, nada. Ahí anduvimos revolviendo un poco un par de cajas. Haciendo limpieza. Pero estas cosas nunca las voy a tirar. Estas cosas van a quedar siempre ahí, en el recuerdo. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hoy hay varias noticias. Antes de arrancar con el tema del día de hoy. Hay un par de noticias. Por ejemplo... Bueno, contarles para el que no sabe. Que fue la Eco Maratón. Organizada por la gente de Eco Party. Que organizaron 24 horas de live stream por Twitch. Ininterrumpidas. Del día sábado para el día domingo. Para recaudar dinero para la Cruz Roja Argentina. Se recaudaron así como 80 mil pesos aproximadamente. Y bueno, colaboraron muchas personas. Y se hablaron de muchos temas. Incluso se tocó el tema Bounty en un momento. Estuvo ahí Jaime Travanollar hablando en un panel. Estuvo muy interesante. Así que estuvo buenísimo. Y paralelamente también estuvo el evento de la VirsecCon. Una conf online organizada por la gente del mundo del Bug Bounty. Principalmente por Naham Sec. Y bueno, ahí con el oficio y el apoyo de... ¿Cómo se llama? De HackerOne. Con algunos invitados como Stoke. Tom Nom Nom. Iba a estar Jason Haddix presentando la versión 4 de su... Metodología. Pero allá había comunicado unos días antes que no iba a poder estar. Así que bueno. Fue una baja importante. Pero prometieron que iban a hacer una... Una edición especial con Haddix para presentar la metodología B4. Que estaba buenísima, ¿no? Si no la vieron vayan a ver aunque sea la B3. Y después actualizan porque la metodología de Haddix... Nada, tira... Encería muchísimo. ¿Qué más? Bueno, por suerte los dos eventos quedaron grabados. Porque uno se tenía que andar poniendo... Yo en un momento estuve... Se los juro, ¿eh? En un momento estuve con... El sábado estuve con el celular en un lugar. Y la computadora en otra. Y encima estaba haciendo bauntes. En realidad estaba haciendo unos reportes. Así que ya no me dan las manos. Pero estaba súper interesante todo lo que había. Así que no había que desaprovechar. Pero por suerte quedó todo grabado. Así que les recomiendo buscar el material en YouTube. Y ya está subido. Otra cosa más. Este fin de semana... Va a ser fin de semana... De Semana Santa. Y una gente amiga de España... Organiza una conferencia... Online. Online, por supuesto. En el tiempo que vivimos... Tiene que ser todo online. No nos queda otra. Y se llama... La Corona Con. También una alusión a este mal... Que nos está afectando mundialmente. Con la finalidad... También de recaudar dinero para la Cruz Roja. En este caso... Como lo organiza gente de España... Es para recaudar dinero para la Cruz Roja de España. No obstante... Vamos a ser algunos argentinos... También que vamos a estar hablando. Va a estar Claudio Caracciolo. Creo que va a haber gente de la Ecoparty. No lo sé bien. Así que... También se va a poder donar... Obviamente... Para la Cruz Roja Argentina. Va a haber gente de Colombia. Va a estar en nuestro amigo Dragon Shark. Y creo que de otros países más. No estoy muy seguro. Pero lo importante es que es el 9, 10, 11 y 12. O sea que... Jueves, viernes, sábado y domingo. Va a ser... Este evento online. Por Twitch. Ahora yo luego... Les paso... En el comentario del video... Lo voy a dejar subido en YouTube. Voy a dejar la dirección del evento. Pero lo pueden buscar... Es coronacon.com Y es... Las letras O las reemplazan por los ceros. Y la A las reemplazan por un 4. Porque el dominio Coronacon ya estaba ocupado. Así que hubo que hacer esa. Yo personalmente voy a estar dando una charla. Que se llama... La magia de la ingeniería social. Es un curso que yo tengo armado. Que es de ingeniería social y de magia. Como saben yo soy ilusionista profesional. Y tengo una óptica un poco diferente... De la ingeniería social. Desde un punto de vista de un mago. Y las técnicas que utiliza un mago para engañar al público. Así que tengo un curso armado. De 4 horas. Que tuve que achicar a media hora. Que es del slot que me toca. Porque somos como 100 oradores. Así que obviamente tenemos muy poco tiempo cada uno. Así que se llama la magia de la ingeniería social. Vamos a ver... Las técnicas que utilizan los magos. Para engañar a las personas. Y que a un ingeniería social puede nutrirse de esas técnicas. Para hacer otra cosa muy diferente que sea entretener. ¿Cierto? Mi charla va a ser a las... Lo tengo anotado acá en el papel. Porque con el tema de los cambios de horario. Me estoy haciendo un lío tremendo. Pero la charla de magia. De la magia de la ingeniería social. Va a ser a las 14 horas. La mía. Así que a las 14 horas. Yo después ahí voy a estar dejando el enlace en mi Twitter. Pueden sintonizar y pueden verlo. Pero antes... Eso perdón. No le dije el día domingo. Eso es el domingo a las 14 horas. La charla de ingeniería social y magia. Pero antes voy a estar a la mañana de aquí de Argentina. Con Antonio Fernández. Quien es el que entrevistamos hace unas semanas atrás. Aquí en la Hacking Night. Bounty Hacker. También español. Y además con nuestro querido Jaime Dragonjar. De Colombia. Vamos a estar formando una especie de panel. De foro. De Bounty. Así que es un tema que supongo que les puede interesar a todos ustedes. Y eso va a ser también el mismo día domingo. Pero por la mañana en Argentina. Va a ser a las 11 de la mañana en Argentina. A las 9 de la mañana en Colombia. Así que le va a tocar levantarse tempranito el domingo a Jaime. Y para los amigos españoles va a ser a las 16 horas. Así que la programación del día domingo va a ser esa. En cuanto a lo que a mí me corresponde. La agenda completa de los 4 días. Está en la página oficial. Y también lo pueden buscar por Twitter. Es una causa muy buena. Es gratuito. El evento de más está a decirlo. Que no hay que pagar absolutamente nada. Pero toda donación es súper y más que bienvenida. Obviamente es que los que somos de acá de Argentina. Si podamos donar para la Cruz Roja de Argentina. Mucho mejor. Ya que cada uno lo va a estar haciendo para su propio país. ¿No es cierto? Así que bueno. Esa es una de las herramientas que tenemos nosotros a nuestro alcance. Como para poder hacer algo desde nuestro pequeño lugar en el mundo. Para contribuir a todo esto que está sucediendo. Como otra cosa que puse hoy en Twitter. Que me enteré a través de una amiga. Que trabaja de enfermera en un hospital de niños acá en el Izalde de Capital Federal. Que consiguieron unas máscaras de estas protectoras para los médicos y enfermeras. Y resulta que me contó que las tuvieron que pagar 500 pesos cada una. Y yo no lo podía creer porque pensé que se las habían donado. Estoy en varios grupos de makers. Y están haciendo muchas donaciones. Y eventualmente alguno está haciendo negocios. Así que ahí estuve pidiendo en Twitter. Y lo vuelvo a pedir y repetir por acá. Por si alguno no vio. Y sabe de alguien que esté fabricando estas máscaras con finalidad de donación. Yo los pongo en contacto directo con la gente del hospital. Así no hay ningún intermediario. Y pueden realizar la donación directa a la mano de la gente del hospital. Será muy bien agradecido. Así que sin más. Gracias ahí por poner el link del evento. Muchísimas gracias. Pueden ahí después ver toda la programación y demás. Bueno. Lo que tenía pensado un poco para el día de hoy. La verdad es que no tenía muchos planes. Estoy a full con trabajo. Además como les dije preparando esto para lo del fin de semana. Y encima estoy con clases online de la universidad. De la facultad. Así que estaba medio complicado. Pero de todas maneras quería mostrar algo. Así que lo que preparé son los laboratorios de Portsweger. De la vulnerabilidad server-side request for free. Personalmente es una vulnerabilidad que me gusta mucho. Pero me cuesta encontrar. Entonces como todos estamos aprendiendo en este mundo. En esta vida. Dije voy a hacer los laboratorios de Portsweger. Que son muy buenos. No me voy a cansar de repetirlo. Y los hice todos. Los de SSRF. Y estuve practicando ahí. Así que nada. Lo único que voy a hacer es compartir. Cómo lo fui resolviendo. Si alguno no quiere enterarse. Cómo resolverlo. Bueno. No va a tener que mirar este Twitch. Porque vamos a hacer un poco de close. De cómo se resuelven. No obstante. Yo les recomiendo que por más que aprendan. De cómo lo estamos haciendo. Que lo vamos a hacer acá. Que lo vuelvan a hacer después ustedes. Incluso yo lo hice así. O sea. Me puse a hacerlo. En algún momento tuve que buscar un poco de ayuda. Porque en los laboratorios que eran más avanzados. Realmente por ahí cuesta un poquito más. Y entonces después lo terminaba resolviendo. Leyendo un poco en internet y demás. Pero entonces nada. Lo que quiero hacer es dejar pasar ahora unos días. Y volver a resolverlos. Así. Nada. Uno está bien entrenado. Y lo puede hacer de toque. Así que bueno. Vamos a mostrarles. Acá están los laboratorios. Ahí pueden ver que están todos resueltos. Pero no importa. Lo podemos volver a hacer. Vamos a ir con el básico. Del primero de todos. Y también por qué mostrar esto. Porque mucha gente a raíz de este Twitch. Y de que esto después queda subido en YouTube. Y demás. Me mandan preguntas. Tanto a mi Twitter. O ponen algún comentario. O lo leo en el grupo. Que preguntan. Cómo iniciarse. Recordemos que la definibilidad de este Twitch. Es que realmente. Es más que nada para la gente que después está iniciando. O sea. Si hay alguien muy experto del otro lado. Probablemente se aburra con nuestro Twitch. Porque no tocamos temas muy avanzados. Salvo cuando viene algún invitado súper grosso. Pero si no. No tocamos temas demasiado avanzados. Entonces. Siempre yo recomiendo los laboratorios de Port Swiguer. Entonces. Hoy. Vamos a mostrar los laboratorios de Port Swiguer. Una vez más. Con estas vulnerabilidades. Bueno. Vamos a elegir la primera. Vamos a tomar la primera que está acá. ¿A dónde están? ¿A dónde están? Acá. Vamos a abrirla. Y esto. Bueno. Nos va a dar. Un laboratorio. Voy a copiar el link. Y lo voy a abrir. En mi. En mi otro navegador. Que es donde tengo. El. El boot. En este. Es en el Firefox. En donde tengo el boot. Bien. Bueno. El laboratorio. Se. Simula. Una. Bueno. Una web. ¿No? Una web. De compras. ¿Qué es? Server Side Request Forgery. Bueno. Yo ya lo di como. Por entendido. Pero podemos hacer. Una mínima explicación. Server Side Request Forgery. Básicamente habla de cuando una aplicación. Cree que la petición. La está haciendo. La misma página web. A su. A su. Red local. Pero en realidad. El que está haciendo. Es el atacante. Y tratando de sacar. De la red local. Del servidor. Información interna. Para afuera. ¿No? Eso sería básicamente. Un súper resumen. Y simplificación. De lo que es la técnica. De server Side Request Forgery. Pero mejor que explicado. Con palabras. Lo van a ver. Mejor explicado. Con acciones. Así que. Tenemos el primer reto. Tenemos. Por otro lado. El Word. Configurado. Vamos a mostrar acá. Acá. El History. Y bien. Vamos a ir viendo. Las peticiones que hacen. Por ejemplo. Podemos interceptar. Acá. Como saben. Ponemos el intercept en on. Y vamos a ver. Ver detalles. Perdón. No les switché. Pero acá. Básicamente. Le di a ver detalles. A cualquiera de estos. Y acá. Ya automáticamente. Me queda. Bueno. En este caso. Me queda. Atrapado el pedido. Le damos continuar. Response. Eh perdón. Le da otro request. No estoy capturando los response. Acá. Bien. Hizo dos requests. Por ahora. Nada. Que nos llame la atención. Vamos a ver. Que si. Vemos. Esperen que. Switcheo acá. Tengo que andar switcheando. A cada rato. Me vuelve un poco loco esto. Vemos que si vamos al final. De todo acá. Tenemos. Para consultar el stock. De. De los productos. En las. En las distintas sucursales. Que tiene esta tienda. Entonces ponemos consultar el stock. De la sucursal de Londres. Y esto. Nos va a devolver. Un valor. Vamos a ver entonces. En el burp. Que es lo que está pasando. Por detrás. Fíjense que hace un post. Lo vamos a mandar. Al repeater. Lo raro es que no contestó todavía. Estará andando. Raro que no conteste. Ah. Está interceptado. Qué tonto. Ustedes que no me avisan. Están ahí. Bueno. Miren. Fíjense. Estoy mostrando. No. Estoy mostrando. Fíjense que contesta acá. 740 unidades. ¿No? Entonces. En el burp. Bueno. Este porque es otro. Otra tienda. Yo cambié de tienda. Pero básicamente. Lo que hace es. Traerte el stock. Que tiene un determinado producto. Es gracioso. Que va cambiando el número del stock. Muy gracias. Bueno. Nada. Nos fijamos acá. Qué manda. Lo vemos feo. Así que. Para ponerlo un poco más lindo. Nos lo copiamos. Y vamos a la herramienta que se llama decoder. Lo pegamos. Y lo desencodeamos como URL. Y ahora automáticamente lo vemos más lindo. ¿Qué haces Matt? Un fuerte abrazo para vos. Y para toda la gente de la eco. No sé si estuviste. Pero estuve comentando ahí un poco lo que hicieron. Y fue magnífica la tarea. La verdad. Felicitaciones. Y. Increíble. Y bueno. A hacer más eventos así. Bueno. Entonces como les decía. Nada. A ver. Espérenme. ¿Por qué no me están viendo acá? Yo pensé que me estaban viendo. Yo acá haciendo todos los gestitos copados. Y nadie me ve acá. Está tapando esto. Esto debería estar. Esto debería estar. Esto debería estar atrás. Pero bueno. Nada. Vamos a traer esto para adelante. Un momentito. Estas cosas técnicas. Si me ven. Porque si no. Si no me siento solo. Ahí está. Bueno. Si Matt. La verdad que a mí también me hubiese gustado. Estar ahí. Pero ya. Me había comprometido. Desde antes. Con la gente de España. Y la verdad. Es que tengo un lío. Tremendo. Como te conté. Y vos sabés bien. Estoy con. Con un montón de temas. Pero. Vamos a estar ahí. Haciendo cosas en conjunto. Con vos. Con la gente de la eco. Porque la verdad es que. Las cosas que hacen. Son increíbles. Y uno siempre quiere participar. De lo que organiza la eco. Así que. Vamos a estar haciendo cosas. A full. Seguro. De una. Dalo por hecho. Bueno. Como les mostraba. Desencodeando el valor. Acá en el decoder. Lo podemos ver. Más lindo. Y. Ahora. Volvemos al repeater. ¿No? Y. Básicamente. Que. Nos damos cuenta. Que es lo que está haciendo. Perdón. Vamos a ver. Que no lo analizamos. Vamos a analizarlo acá. Igual lo podemos copiar. Pegar en el repeater. Y sacarle el formato de URL. Que no va a pasar nada. O sea. Se lo damos así. Le damos ir. Y esto va a contestar bien igual. No contesta bien igual. Ah. Le gusta. Bueno. Le gusta encodeado en URL. Viste. No pasa nada. Pero básicamente. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno. Estás consultando una API interna. Fíjense. En un puerto 8080. Y le pasa el producto. El ID del producto. Y el ID de la tienda. ¿No? Básicamente es eso. Entonces. ¿Qué pasaría si nosotros acá le pasamos otra URL? ¿No? Básicamente. Podríamos hacer otra acción. ¿Qué podríamos hacer? Bueno. Vamos a ver. Si le cambiamos la URL. Por alguna como esta. Vamos a ir al decoder. Ya que le gusta encodeado en URL. A esto. Vamos a borrar esta. Vamos a ponerle el local host. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a encodearlo de nuevo en URL. Para que no chille. Pero. Vamos a dejarlo. A ver. ¿Por qué no funciona? Si debería funcionar. Igual. Si lo corto acá. Y se lo pego. Le saco esto así. Ahí ya el encoding no se lo estaría rompiendo. Y le debería gustar. Bueno. Local host. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué haces? Not Gerson. Bueno. Ahí vemos que contestó algo. ¿Qué contestó? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué contestó. Vamos a renderizar acá. Bueno. Nada. Por ahora. Nada interesante. O sea. Pero fíjense que el comportamiento cambió. ¿No? Ya no me está trayendo. No me está trayendo el. ¿Cómo se llama? El stock. Me está trayendo el contenido en HTML de la página. ¿Y qué pasa si yo por ejemplo le pongo un barra admin? No sé si existe. Pero probamos. ¿No? Vamos a probar un barra admin. ¿Qué pasa? Y se lo doy de nuevo. Vamos a ver. Podríamos enviarlo la respuesta al navegador para verlo en el navegador. Pero fíjense. User Administrator Carlos We are not. O sea. Nos está mostrando información de un administrador. ¿Y cómo es que sucede esto? Bueno. Porque esto internamente. Recuerden. Que le está pegando a una API interna del servidor. De la red del servidor. Y ese pedido. Ese request. Se está haciendo con la IP del web server. Si nosotros en vez de requerir la API que está siendo consultada. Requerimos un recurso local del servidor. O de otro servidor. Se lo dejo para después. Para pensar para después. El pedido va también a estar siendo con la IP del equipo del servidor. O sea. Que no es que lo estamos haciendo nosotros como atacantes. Con nuestra IP. Que nos da nuestro ISP. O que lo estamos conectando. No. Lo está haciendo el servidor para adentro de su infraestructura. ¿No? Y en este caso nos está devolviendo información de adentro de su infraestructura. Para afuera. Entonces ahí es donde se produce esta falla. Bueno. Básicamente el laboratorio dice que para poder completar el flag. Para poder submitear el flag. O sea. Completar el laboratorio. Hay que eliminar el usuario Carlos. Creo que es. Un truco para los que todavía están aprendiendo a usar el burp. Si no quieren renderizar acá. Porque a veces tarda en renderizar. Depende del contenido que tenga la página. Pueden hacer clic con el botón derecho acá. Show response in browser. Copian este link. Y ahora van al navegador. Y abren una. Bueno. Abren una pestaña o lo que sea. O lo pegan acá. Y esto se va a renderizar. Y ya lo ven en el navegador. Es mucho más cómodo. Bueno. Eso es un truco para los que todavía están ahí aprendiendo a usar burp. Que está bueno y viene cómodo. Bueno. Entonces nada. Ahora queda borrar el usuario Carlos. Y ya vimos que están acá los usuarios listados. Y al lado hay un endpoint que dice borrar. Así que vamos a buscar acá. Creo que era borrar el usuario Carlos. Pero bueno. Igual ya está resuelto el laboratorio. Sí. El usuario Carlos era borrado. Ahí lo leí. Entonces básicamente tenemos que encontrar. Acá vamos a escribir Carlos. Y fíjense que el endpoint es barra admin barra delete. Y le pasa como parámetro al endpoint username. Le pasa como parámetro Carlos. Entonces acá se lo damos. Damos send. Y hay un 302. Y listo. Fíjense que me redirige a barra admin. Y ahora sí me dice que no estoy autorizado. ¿Por qué? Porque ahora sí yo estoy llamando directamente desde mi IP. O desde afuera del exterior. Al recurso barra admin. Y claro. Nosotros no tenemos acceso al barra admin. Nosotros deberíamos conocer las credenciales del administrador. Para poder conectarnos a ese recurso. Pero muchas veces. Los paneles de administrador y demás. Quedan expuestos. Y por cuestiones de que sea más fácil para los desarrolladores y demás. Hacen desde que el recurso no solicite contraseñas. Si es accedido desde la red local. Entonces si yo estoy en la misma red local del web server. Podría consultar al barra admin. Y no me pediría credenciales y demás. Básicamente es eso ¿no? Si yo llamo al barra admin desde mi computadora. O sea desde el navegador. No me va a dejar entrar. Pero con el ataque que hicimos. La consulta no la estoy haciendo yo. Sino que la está haciendo el servidor en sí mismo. Así que eso es el ataque. Y bueno. Después si uno llama nuevamente con el ataque al endpoint este. Va a ver que el usuario Carlos no debería existir más. Fíjense que ya no existe. Incluso si renderizamos acá. Ya el usuario Carlos no existe. Con eso queda el primer desafío. Esperen que se acabó la música. Y quiero que siga. Está. Con eso queda resuelto el primer desafío. Obviamente son muchos los desafíos. Así que no vamos a hacer todos. Pero vamos a hacer un par. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes los hicieron en el laboratorio? ¿No los hicieron? ¿Hicieron algunos? ¿Cómo fue eso? ¿Quieren que avancemos alguno más avanzado? ¿Quieren que veamos alguno en especial? De 10. Buenísimo. Se ve y se escucha de 10. Hoy increíble. Como se está portando la conexión. Vamos a tocar madera. No lo tememos. Pero la conexión se está portando bien. Hoy. Vamos a ver si hacemos algún otro. Esperen que tengo que switcher acá. Así no me olvido. Muy bien. Uno avanzadito. Dale. Vamos a hacer uno avanzado. Hay uno que me gusta mucho. Que tiene que ver con un write-up que hice yo. Para esta plataforma Medium. Está publicado tanto en el Medium mío como en el de Cinta Infinita. Que me tocó hacerlo en un Pentest. Lo encontré ahí. La vulnerabilidad. Y es justamente un ataque de XXE. De External Entities. Combinado con un Server Side Request Forgery. Básicamente es explotar un ataque XXE. Y poder traerte la información interna del server. A través de un SSRF. Y metido adentro de un XXE. Ese es bastante avanzadito. Está bueno. El modelo básico está acá en el laboratorio. Así que si quieren podemos hacer ese. Igual antes de ese. Me gustaría mostrar. Para dejar en este video. A modo de guía. Para quien se está iniciando. Y demás. Me gustaría mostrar uno más intermedio. Y después ir a ese. Si les parece bien. Como para el que está ahí. Que todavía no le calcha la onda. Puede acalcharle un poco más la onda. Vamos a ver este puntualmente. Que me gustó mucho. Porque tiene unas pequeñas trampitas. Este que dice acá. De que están los filtros de las Blacklist. Tenemos filtros con Blacklist. Y tenemos filtros con Wildlist. Y demás. Y cómo podemos hacer para bypasearlos. Bueno. Este me gustó bastante. Porque fíjense de que habla sobre la. Representación de una dirección IP. De una manera no convencional. Nosotros estamos acostumbrados a escribir. 127.0.0.1. O la IP que sea. Pero con esa. De esa manera. Con esa notación. Pero también lo podemos escribir. De esta otra manera. Y también va a funcionar. Miren. Si yo copio esto. Y ahora les comparto la consola. Y en la consola. Esperen que no encuentro la consola. Puedo ser. Que se las estoy mostrando. Pero no la encuentro yo. A ver. Estoy acá. Estoy acá o no estoy acá. No estoy acá. Ay. Qué difícil que esto. Esta no es. Tengo como 30 consolas abiertas. Y. No sé. En cuál. Esta que está acá es. Pero. No sé por qué no les. No me deja mostrar. Qué difícil. 꿈 NIÑO. Créanme. A ver. Ahí. Ya sé lo que está pasando. Está súper. Maximizada. y no están viendo la parte esta, ahí está ahí está, perdón ahí, entonces si hacemos un pin y le paso esto fíjense que contesta ¿sí? y si hacemos agarramos esta dirección de acá y le hacemos un pin ups, ¿qué hice? acá le hacemos un pin también contesta y todas resuelven a 127.001 entonces son diferentes maneras de escribir una dirección IP diferentes notaciones entonces, por ejemplo tengo acá un tweet que le escribió a alguien hace un tiempo atrás a TomNomNom y a un par más diciéndoles si había alguna manera en escribir sin puntos una dirección tipo localhost obviamente viene por el lado de los SSRF la pregunta ¿no? para bypassear algún control y TomNomNom el genio de TomNomNom le contesta de que puede usar una notación sin puntos decimal como la siguiente y básicamente es como lo que estuvimos probando es una notación decimal sin puntos que le dice que tenga cuidado que puede derivar en problemas con los certificados y demás pero bueno básicamente eso funciona si vemos en Wikipedia dot decimal notation tenemos las maneras de escribirlos ¿eh? investiguenlo está buenísimo nada más post y post sobre cómo escribir esto por ejemplo que los ceros son opcionales entonces podremos hacerle un ping a 127.1 y y también debería funcionar ping 127.1 y listo y la compu interpreta que lo que falta son ceros y lo completa automáticamente ¿qué tiene que ver todo esto con SSRF? ¿no? bueno hablamos sobre esto de bypassear filtros en este caso filtros por blacklist bueno acá tiene una calculadora para convertir a decimal y y acá hay un recurso que también tiene unos cuantos bypasses más que después se los voy a dejar en los comentarios para que lo investiguen yo también contesté en este post porque justo había visto hace unos días un tweet que también hablaba de eso así que le dejé un poco más de material diferentes maneras de escribir lo mismo acá también tienen más material sobre esto bueno volviendo ah perdón no les estaba mostrando acá yo le respondo el tweet mostrándole más maneras de escribir lo mismo entonces básicamente vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer el laboratorio vamos a hacer este dijimos el de blacklist vamos a abrirlo acá y me lo llevo para el otro navegador copio esto copiamos y me lo llevo al navegador donde tengo el burt andando a ver a ver está andando esto me está atrapiando en el burt algo ahí ahí está ahí cargó bueno entonces como les decía hay que hay que hay que bypassear una blacklist porque ya nos están diciendo ¿no? obviamente tendríamos que estar probando y viendo ¿no? que es para poder adivinar que hay una blacklist bueno vamos a ver entonces por acá déjenme un segundo que ahí está no encuentro me mareo con tantas ventanas bueno entonces accedo a uno y vamos a scrollear hasta acá abajo y otra vez tenemos el chequear stock si tenemos el chequear stock perdón que con el OBS a veces no me llevo del todo bien entonces acá proxy history y acá tenemos la consulta de del stock como antes vamos a hacer una consulta que están viendo ustedes perdón no lo estoy mostrando navegador acá consulta y esto se traduce en el Word lo siguiente clic con el botón derecho como siempre repeater y vemos la respuesta y ahí está bueno hasta ahora es igual que antes entonces ¿qué deberíamos hacer? listo borramos todo ponemos localhost barra admin le damos send y listo decimos ya está y de repente un error maldito que nos dice que el external stock está bloqueado por razones de seguridad o sea la consulta externa de stock está bloqueada por razones de seguridad básicamente que no podemos hacer consultas externas que se da cuenta que estamos nosotros haciendo ahí alguna manganeta manipulando ahí el request del contenido como para que hacerlo creer de que somos nosotros de que es el servidor cuando en realidad no lo es entonces nada ahí justamente vamos a ver qué podemos hacer en este caso estuvimos viendo las diferentes maneras de escribir las direcciones IPs y demás ¿no? cómo poder bypasear una blacklist bueno podríamos probar en vez de localhost podríamos probar porque por ahí está puesta en una blacklist el tema de localhost pero miren si no está puesto 127.0.1 entonces nada hay que probarlo también pero qué pasa si en vez de escribir 127.0.0.1 escribimos 127.1 que sabemos porque lo verificamos hace un rato atrás que es exactamente lo mismo que también resuelve a la misma dirección IP y le damos tampoco tampoco me gusta hay algo que tampoco le está gustando y acá es donde el consultor el bounty hacker el pentester el researcher el hacker como quieran decirle tiene que empezar a romperse la cabeza y decir bueno esto no me anduvo bueno lo tildo esto con esto tampoco me anduvo esto con lo otro tampoco me anduvo y ahí va probando diferentes payloads esto lo podrías cargar en el intruder y automatizar las pruebas cargas una lista de payloads se las tirás y después te fijas en la respuesta y listo obviamente para no tener que hacer todos los pedidos de manera manual pero como es un laboratorio y lo estamos aprendiendo lo vamos a ir haciendo de manera manual ¿qué otra cosa podemos hacer? bueno quizás tienen filtrada la palabra admin quizás logramos bypasser el filtro de la IP porque esta anotación no aparece en la blacklist recordemos que el concepto de blacklist es tener una lista y tener anotadas en esa lista las palabras que vamos a bloquear que no vamos a permitir entonces en esa lista por ahí por ahí tienen anotados 127.0.0.1 y localhost y entonces cuando ve que yo le estoy haciendo un pedido con esas palabras consulta en la lista y dice estas palabras están en mi lista y yo no las permito pero quizás con el 127.1 logré bypassear una parte pero cuando siguió leyenda y encontró admin no le gustó entonces yo podría intentar encodear admin con algún tipo de encoding no sé no me acuerdo si acá usaba un encode de url o o qué era lo que usaba si no tengo un machete por ahí pero bueno podemos intentar así se ve que no era este podía encodear ah ya sé lo que hacía cambiaba una letra por mayúscula y nada más porque obviamente tiene una representación en en el ¿cómo se llama? en la tabla ASCII diferente las letras minúsculas tres mayúsculas y además si esto está escrito de determinada manera o sea con letras minúsculas y demás y verifica exactamente que textualmente sea admin y en minúscula si yo le mando admin con la A mayúscula debería funcionar lo correcto sería que si tiene una blacklist ahí está lo correcto es que si tiene una blacklist lo peor que pueden hacer es una blacklist nunca deben hacer nunca deben hacer una blacklist pero si la van a hacer aseguran de poner admin en minúscula admin en mayúscula admin con la A en mayúscula admin con la D en mayúscula bueno así podría ser toda la noche ¿no? entonces como van a ver acá otra vez logré acceder a a esto y bueno después el paso 2 como ya lo vieron antes buscar el el endpoint de Carlitos y pasárselo acá y decirle chau Carlitos borrarlo ahí se borra otra vez me redirige al barra admin al cual yo no voy a poder ver porque ya sabemos que no tenemos permiso pero si llamo de nuevo a este endpoint y lo busco a Carlos pobre Carlos ya no existe listo SSRF explotado satisfactoriamente la idea es que en un programa de bounty no van a hacer este tipo de acciones maliciosas porque no solo que no van a cobrar un bounty sino que los van a retar y mucho no tienen que tienen que hacer otra cosa bueno a ver como seguimos déjenme ver que podemos buscar que otro laboratorio podemos buscar para hacer a ver a ver como usar espérenme a ver acá tengo algunas preguntas acá diferencia entre RFI y SSRF ambos invocan endpoint remotos o no según o sea hasta donde entiendo yo creo que es la inversa RFI corríjame alguno si me estoy equivocando y le estoy pifiando pero remote file inclusion básicamente vos lo que estás haciendo es incluir un archivo hacia el servidor o sea yo por ejemplo tengo una webshell subida en un dominio y se la paso como parámetro al recurso vulnerable y eso hace que en la web se ejecute el código que yo tengo alojado en otro lado por eso le nombro la vulnerabilidad remote file inclusion o sea incluir un archivo de manera remota y SSRF es lo contrario es sacar información de adentro del servidor haciéndole creer al servidor que es el mismo quien está haciendo las peticiones para adentro cuando en realidad soy yo quien la está haciendo el servidor o sea estoy manipulándolo esa es más la diferencia smuggling lo vemos esa la podemos ver la próxima hoy dedicamos todo el twitch a hacer SSRF porque nada lo que preparé básicamente de smuggling si no les voy a mentir tengo hecho creo que el primer laboratorio nada más está muy bueno es una build bastante novedosa no es nueva es bastante vieja pero se hizo popular ahora y hay mucha gente ahí explotándola y tratándola de entender a dónde está acá y no les voy a mentir miren lo voy para para acá y si voy a la parte de cierto que acá te muestra view all labs bueno no tengo resuelto casi ninguno pero de smuggling tengo uno solo el más básico así que si quieren la próxima directamente ni los resuelvo y los resolvemos acá en vivo pero me dan una mano ustedes sí ahí sí porque nada ahí lo hacemos entre todos si les parece un buen plan eso la próxima nos ponemos y lo resolvemos acá en vivo y aprendemos entre todos el objetivo el objetivo del video de hoy es diferente es no es no es aprender entre todos sino que es más que nada para el que nunca resolvió laboratorios de port swigger vea cómo es la modalidad entienda un poco más burp cómo manejar burp con respecto a los laboratorios y y bueno ya para el que quiera también profundizar un poco o entender o terminar de entender ese SRF también viene bien pero la próxima dale les parece un buen plan dale entonces les tomo la palabra pero tienen que colaborar ustedes del otro lado no me voy a quedar yo acá como un tonto tratando de hacer cosas y que no me funcionen a Nahamsec cuando hace los twitch todo el mundo ahí le dice che probá esto probá lo otro no sé qué y el tipo ahí va a probar no sé qué así que si les parece un buen plan la próxima le damos para adelante hasta que las velas no ardan total no hay apuro en estas cuarentenas y metemos el laboratorio entre todos pero nada ahí ustedes che probá esto o ustedes mismos también con el laboratorio del otro lado y che mira yo probé esto me diré tal cosa y lo vamos resolviendo entre todos dale buenísimo buen plan entonces quizás lo podemos hacer ya mismo la semana que viene y alejamos un tema no sé si quieren smuggling o cualquier otra vulnerabilidad la que les pinte después en la última hacemos una votación en el grupo y le damos para adelante bueno entonces hacemos una última hoy de SSRF una más avanzada que tiene que ver con XXE y SRF después les voy a dejar en los comentarios del video el write up que hice sobre una vulnerabilidad en un cliente de nuestra consultora que es bastante parecida a esta que les voy a mostrar ahora entonces primero déjenme buscar cuál era de todos estos producción a voz vivo sí, sí ahí ahí de verdad ahí se ven las cosas de verdad ¿no? bueno a ver a ver eh eh tututum open creo que es este creo que es ese a ver a ver creo que es ese yo lo tengo anotado o no lo tengo anotado no no es ese es el anterior es el número 6 será este o no será bueno vamos a ver si no es ese cambiamos les quiero mostrar puntualmente ese que es un poquito más avanzado pero está muy bueno me voy a dar cuenta si es ese a ver esperen que me lo llevo para el otro navegador ya lo switcheo a ustedes del navegador también está cargando todavía ahí cargó le damos a consultar stock nos venimos al burpito en esta ocasión estoy usando mi burp profesional desde la bura así que van a ver que tengo ahí unos cuantos tabs cargados con unas cuantas extensiones están muy copadas si pegan un bounty ya saben lo primero que tienen que hacer es comprarse el burp no es este no es este porque tiene que mandar un archivo xml para justamente mostrarles la xxe y no lo sería el caso ¿y dónde estará el laboratorio de ssrf con xxn eso será una muy buena pregunta bueno al final lo quemé porque la conexión está andando bastante mal ahora por lo que estoy viendo está teniendo unos picos bastante horribles por así decirlo y no decir que muy malos white listed black list a ver yo tengo un machete acá y dice posible open by direct debería ser debería ser esto no sé por qué no lo vi a ver vamos a mirar la solución no no es esto oh maldito sea ¿por qué no lo puedo encontrar? bueno capaz que se lo puedo mostrar ah pero no en el book no se lo voy a poder mostrar porque ya mueren las sesiones no porque si no les mostraba directamente en el burp sin cargar el laboratorio total lo que nos interesa es lo que hace por detrás a ver a ver si es este y tenemos suerte y dejamos de luchar con esto ¿qué están viendo ustedes? están viendo acá básicamente básicamente en la consulta de stock nos debería mostrar que lo hace a través de xml bien y este ni siquiera tiene la consulta de stock ¿qué estará pasando acá? ¿dónde está? bueno déjenme ver a ver qué pasa ¿por qué no aparece? bueno no sé si se rompió el laboratorio o qué pero no aparece bueno les muestro directamente en el burp cómo se veía por lo menos repeater laboratorio 6 acá básicamente lo que envía a ver si a ver si anda esto ¿no es el laboratorio de xml? pero yo creería que estaba en el de ssrf si yo fui haciendo todos los laboratorios de ssrf o sea podría ser que tengas razón lea puede ser entonces ¿sabes qué debe haber pasado? que a mí me llegó me fue llevando el laboratorio y me parece que fui a una parte que dice ataques avanzados o algo así y me parece que terminé en ese laboratorio y creería que tenés razón sí señor sí señor leandro se ganó el premio de la noche que es una galletita oreo bueno que salen las galletitas oreo pará ¿dónde está? acá está ven que está resuelto gracias lean por eso entonces entramos vamos al laboratorio fíjense que dice ¿no? exploding xxc perform ssrf attack después cuando nos vemos te doy la oreo una sola no un paquete una sola oreo viejo mucho igual van como piña las oreo encima a la noche para bajonear un poco mientras haces unos bounties bueno yo soy más de eso ¿no? de oreo y un yogur bebible algo de eso el café me lo guardo para el invierno si no me da calor tengo que probar todavía las monsters que ahí siempre recomiendan en el grupo me voy a enviciar uno de estos días con las monsters y va a ser culpa de ustedes bueno a ver navegador vamos a pegarle acá entonces el laboratorio y ahora sí nuestro amigo Lean nos dio una mano y ahora le vamos a pegar al correspondiente por suerte que es justamente esto de chinear encadenar dos vulnerabilidades ¿no? bueno XXE es esto de explotar una vulnerabilidad en el parser XML fijémonos ¿qué pasa? ahora tenemos el consultar stock acá abajo le damos y nos vamos rápidamente para el BOOT y ahora fíjense que el consultar stock tiene algo diferente lo mandamos al repeater y nos podemos dar cuenta ya a simple vista porque básicamente acá lo dice que es un XML un XML es un documento un documento un Word un Excel son XML ¿no? entonces si le cambiamos acá el Product ID por un 2 o le cambiamos el Store ID por otro número y demás nos va a contestar porque básicamente le está pasando los parámetros en un documento y hay muchas webs de estas de que uno le puede subir ¿no? por medio de un uploader un documento XML un documento un Excel un Word y demás ¿no? por ejemplo una página donde uno pueda subir su CV su currículum está subiendo documentos bueno ahí puede ser que sean vulnerables este tipo de ataques vulnerables a este tipo de ataques vamos a ver entonces ¿qué sería lo primero que podemos hacer? bueno ya sabemos que es un documento de XML probemos algo digamos de un payload de XXE un payload de XXE podría ser hay muchos payloads vamos a utilizar este que es el que ya sabemos que funciona pero si no habría que probar payload por payload y vamos a poner entonces después inmediatamente después vamos a primero darle un formato para entenderlo esto ¿no? estos son tags que abren y que cierran ¿no? ahí vamos a espaciarlo para que se entienda y perfecto abre el tag stock check acá abajo lo cierran acá abre el de product id y acá lo cierran y acá el de store id y acá lo cierran ¿no? y esta es como una cabecera que nos indica que es un documento de XML y bla bla fíjense que le pego este este payload XXE que lo que está haciendo es básicamente va a ir a buscar un recurso en esta dirección IP y esta dirección IP corresponde a un servidor DS2 de Amazon de AWS y va a tratar de ampliar amplificar ampliar esto este recurso de acá después podemos ver hacer laboratorio de XXE si quieren puede ser incluso eso lo hagamos la próxima no hay problema pero hoy vamos a ver sobre esto y vamos a ver qué pasa si yo le doy acá no pasa absolutamente nada ¿por qué no pasa nada? porque yo no estoy llamando a la entidad la entidad es esta es como una variable que yo estoy definiendo que se llama XXE que ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que tiene en su interior esa variable tiene en su interior esto ¿no? entonces yo en algún lado la tengo que llamar la tengo que expandir o sea la llamo así uypa ahí XXE y me contesta XML parser exit with non-zero code no sé qué no sé cuánto y me tiró un error me falta un punto y coma me olvidé el punto y coma lleva un punto y coma al final y ahí me dice que el producto ID latest es inválido ¿y qué quiere decir esto? bueno quiere decir lo siguiente si yo lo copio y lo pego acá y le doy de nuevo me dice que el contenido de metadata es inválido y estos son todos paths que tiene que tiene este servidor de AWS que son fijos estos paths no es que yo me los estoy me los supe de memoria que era no si uno googlea S2 AWS es un path que es fijo entonces básicamente me está dando el path la ruta interna del servidor que si yo la voy completando con lo que me va contestando básicamente nada voy llegando al final del path hasta que llegue a un archivo ¿no? fíjense que se los voy dando se los voy dando se los voy dando hasta que llego al archivito que a mí me interesa y listo me contesta con las secret keys y del y del access key ID de AWS que seguramente más de uno habrá leído en reportes de de HackerOne que esta es como la prueba de concepto más conocida que se hace en este tipo de ataques llegar a las access keys de AWS este path ya les digo es un path que es conocido por AWS así que nada este era más o menos el ataque yo en el write up que hice fue robarme el archivo etc password de un servidor linux obviamente y a través de un servidor que me monté en un servidor que controlaba yo así que después le dan lo obviamente no lo inventé yo el ataque ya existía así que lo único que hice es implementarlo pero bueno lo importante es darse cuenta de que esto es un archivo xml y que es factible que sea vulnerable a xxc y después es empezar a probar payloads y hasta que explotan y bueno en este caso estamos accediendo a un recurso interno del servidor con información interna ¿no es cierto? y la estamos accediendo y nos la está dando a través de un xxc pero esto es información que está consultando internamente el servidor entonces es un ssrf nada ya estamos en una hora diez ya hemos charlado les he contado algunas cositas aquí está la página del evento del día domingo como les decía hay un programa gigante miren el día viernes son cuatro salas virtuales simultáneas los cuatro días con cuatro salas simultáneas o sea hay charlas increíblemente para todos los gustos para todos para todas y todos nivel técnico fíjense que tiene cada charla cada sala tiene nivel técnico sala otra nivel técnico una de concientización hay después charlas largas talleres nada hay de todo así que recomendadísimo y bueno lo veo ahí y nada basta de chacharas entonces quedó ahí ya propuesto el desafío para la próxima para resolver laboratorios de manera conjunta nos arremangamos y hacemos en vivo alguno uno o dos laboratorios mirá ¿se ve ahí? ¿qué creen que es eso que está ahí? que tírenme ahí en el chat escriban escriban ¿qué es? ¿qué creen que es? esto que está acá para despedirnos con un truco de magia ¿no? un mazo un mazo de cartas muy bien muy bien es un mazo de cartas bueno me voy a arremangar mirá vamos a hacer un truco de magia con cartas pero como no tengo acá a nadie que me elija una carta salvo mi gata que no va a elegir una carta voy a necesitar que uno de ustedes elija una carta de la baraja francesa recordemos que las cartas de poker son las barajas francesas el primero que escriba una carta yo no puedo estar arreglado no sé quién directamente va a nombrar pero el primero que escriba una carta que le pase la carta que vamos a utilizar así que alguno escriban varios cartas y alguno va a caer como primero y esa va a ser la carta que utilicemos pongan no sé tienen del as al rey tienen cuatro palos corazones picas tréboles y diamantes siete de picas dijo Daniel Alejandro Gil listo quedó el siete de picas no tenía manera de estar arreglado con él porque por más que yo hubiese estado arreglado con él cómo sabíamos que él iba a ser el primero en ponerlo o sea tuvieron todos todos al mismo tiempo el as de basto muy bueno todos tienen todos tuvieron el mismo tiempo de elegir una carta y de escribirla así que por más que hubiésemos estado arreglados pero no era el caso no estamos arreglados crean en nuestra buena voluntad y jamás insultaría la inteligencia de ustedes arreglando algo de este tipo así que el siete vamos el siete de picas dijo este mazo estuvo todo el tiempo ahí cerrado todo el tiempo ahí a la vista si bien yo llamé la atención recién ahora pero estuvo todo el tiempo a la vista y no quiero dejar de que siga estando a la vista dijo el siete de picas Daniel Daniel dijo el siete de picas voy a sacar el mazo de cartas ahí está medio trabado ahí está muy nuevo este mazo siete de picas no queda ninguna en el interior siete de picas bueno podría haber elegido varias fíjense que acá están ¿no? hay varias cartas hay una dada vuelta ahí si se puede ver pero fíjense que sería la única dada vuelta ¿no? en el mazo hay una sola carta dada vuelta en el mazo perdón esta no acá una sola carta dada vuelta ¿sí? y la voy a tomar una única carta dada vuelta y es nada más y nada menos que el siete de picas elegido por Daniel completamente al azar en un mazo cerrado que estuvo completamente a la vista todo el tiempo nada más y caballero no lo puedo creer un milagro cómo salió esto pudimos explotar SSRF XXC estuvo bounties a ganar mucho dinero esta noche y nos vemos la semana que viene ya saben ahí me tienen que ayudar que yo solo no lo voy a poder hacer después debatimos qué laboratorio hacemos y bueno la semana que viene les pegamos dale nos vemos chicos gracias a todos una vez más por estar ahí chau 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 chau